Principalmente la primera parada sería Cipolletti para conocer a mi tío, conocerlo, digamos, saludarlo después de tanto tiempo. Y después, bueno, hacer tiempo hasta que se pase el calor y recorrer un poco la Argentina, esquivar un poco... Han partido de Azul, que es una ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires, que no está muy lejana, pero bueno, ustedes han elegido fundamentalmente recorrer pequeños pueblos. Sí, principalmente estaciones abandonadas, donde hay 60 habitantes, o pueblos chicos, porque buscamos historias, no buscamos ciudades grandes, no buscamos... Esquivamos, vamos más que nada a la naturaleza de la humanidad, a la pureza del alma, a buscar historias que están abandonadas. Y no buscamos ni documentarlas, solamente queremos conocerlas. Bueno, contanos de la movilidad, de las dos bicis que tienen asistencia a través de una batería, ¿funciona como una dínamo? No, el dínamo genera electricidad, esta gasta electricidad. Las baterías tienen autonomía de entre 50 y 70 kilómetros, pero pedaleando, no yendo sin pedalear. O sea, te asiste, te ayuda, no te lleva solo. Y con el tema de, sí, tenemos dos gatitas y un gato, son de 10 meses, y llevamos equipaje, bastante equipaje, y nos ayudan muchísimo las baterías. Más que nada las conciencias que te permiten cargarlas, viste, en las casas, en camping, donde sea, uno te tira una larga y te ayuda a cargar, y no tenés que gastar combustible. ¿Y qué autonomía tienen? Esa, 50, 70 kilómetros, claro. Después, si no vas pedaleando, te podés llevar 30 kilómetros. Pero son muchos factores los que influyen el peso, el viento, los camiones. Uno cuando tiene camiones, no es que sea peligroso porque te chupes, sino más que nada porque te tenés que tirar banquina. Y cada vez que te tirás banquina y volvés a arrancar, estás gastando el doble de energía, ya sea energía motriz o energía eléctrica. De todas maneras, te terminás cansando. Está, está muy bien. Bueno, y viajar con tres gatitos supone también dedicarles tiempo, que los gatitos estén siempre al cuidado. Sí, sí, en realidad es todo un desafío porque la mayoría, tradicionalmente es como que ya no dependemos tanto de ellos y pensamos que no nos iba a ayudar el tema de los gatos. ¿Partieron con los gatos o se encontraron con los gatos? No, estamos con ellos desde los dos meses. Ya los teníamos, ya no los podíamos dejar, los queríamos traer, nos habíamos encariñado, así que es cuestión de que iban a salir viajeros y bueno, y sí, los vacunamos, los operamos, están operados los tres, así que los tres ya partieron. Son parte de la misma aventura. Sí, 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 ya somos familia, ya es como son nuestros hijos chiquitos. Bueno, por último, ¿el viaje va como lo planificaron? ¿Lo están viviendo a pleno? Sí, no, igual cuento que la idea del tema de los gatos también es como una adaptación, a nosotros nos sorprendió, pero la adaptación de ellos es como que no formaba parte a lo mejor de un común dominador que es un gato, pero ahí se puede atrapar un árbol y es normal. Bueno, ellos están en su naturaleza así, bien naturales, como tienen que ser. Creo que sí. Bueno, deseo de buen viaje y a vivir plenamente este momento, que es el momento de encontrarse con la gente aquí de Río Colorado. Sí, sí, la gente otra vez, sí. Las conciencias que habitan Río Colorado es un pueblo que tiene un nombre para hacerlo llamar así. De todas maneras, nosotros no tenemos nada proyectado del viaje, nosotros salimos sin saber hacia dónde vamos. No vamos planificándolo. Cuando uno proyecta, generalmente suele desilusionarse, tiene altibajos que a uno le hace ver mal el viaje, cuando en realidad todo es bueno. El tema de no saber hacia dónde vas y estar viendo de lugar en lugar, lo que hace es no defraudarte. Uno no pone expectativas, entonces todo es sorpresa y todo está bien. Más allá de que haya que arreglar algunas cosas de la bici y eso, pero esas son cosas obvias, no hay problema. Pero bueno, no hay que proyectar demasiado para no desilusionarse luego cuando esas cosas no suceden, porque la vida te lleva por caminos que deberías ir realmente. Hay veces que uno quiere ir por un lugar y es terco y no hay que ir por ahí. Tal vez tu camino es por otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!